Y como están gente de YouTube, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez como vamos a conseguir esta skin. Esta skin solo será para jugadores Android, no se podrá conseguir en iPhone. Copa Galaxy de Fortnite para jugadores de Android, así que recuerden, esta copa solo va a ser para Android, no para iPhone. Así que recuerden, esta skin saldrá en la tienda próximamente, por si no puedes jugar el torneo, saldrá en la tienda. Este 25 y 26 de julio, dominen Fortnite en Galaxy y únanse a los propietarios de celulares en Galaxy, en un torneo de Fortnite, para tener la oportunidad de ganar un autuendo y un papel nuevo antes de cualquiera. Y aquí nos muestran una imagen promocional de la skin Galaxy, que está representada por Samsung. Atuendo y papel de Galaxy, disponible primero para los mejores jugadores de la Copa Galaxy de Fortnite. ¿Cómo participar en la Copa Galaxy? La competencia de la Copa Galaxy está abierta para todos los jugadores elegibles de Android, que usen dispositivos compatibles con Fortnite. Los jugadores también deberán activar la autenticación de dos factores en la cuenta de Epic. La autenticación de dos pasos es cuando tú consigues el baile buggydown. Si tú ya tienes el baile buggydown, entonces ya está activado esta autenticación de dos pasos, así que no necesitas hacer este paso. Si tú no tienes activado la autenticación de dos pasos, bueno, aquí te dará unas instrucciones de cómo activarlo. Te va a pedir el número de celular, y el número de celular te van a dar un código, y así vas a poder ponerlo ahí mismo y lo vas a activar. Si tú quieres leer el reglamento, puedes leerlo. Bueno, ¿en qué seguía? Durante la Copa Galaxy, los mejores jugadores de cada día tendrán la oportunidad de obtener el autenticación exploradora Galaxy. Todos los jugadores que participen en un mínimo de cinco partidas recibirán el papel Galaxy. Los ganadores regionales diarios se determinarán de la siguiente manera. En Europa, los mejores jugadores serán 10.000 jugadores. En Costa Este serán 7.500 mejores jugadores. En Costa Oeste, los 2.500. En Latinoamérica van a ser los 2.500. En Asia, 1.250. En Medio Oriente, los 1.250. Y en Oceanía, 1.250. Una nota de Fortnite. El atuendo de la exploradora Galaxy y los accesorios estarán disponibles en la tienda de objetos más adelante. Esto quiere decir que la skin Galaxy y sus accesorios estarán disponibles más adelante en la tienda. Así que esperemos cuándo sale esta skin y así podremos comprarlo. Bueno, aquí solo te dice que descargues Forna en tu dispositivo Android. Si tienes Samsung, vete a la Galaxy Store y busca Forna, y ahí podrás instalarlo. Lo demás dice que solo eches un vistazo a las preguntas frecuentes de Fortnite para saber más información sobre este torneo. De ahí, si tú no has jugado Fortnite, dice que te va a dar una guía de inicios de Fortnite para dispositivos móviles. Y así podrás saber cómo jugar Fortnite en este móvil. Y bueno gente, esto sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.